No han sido unas agradables horas para Carmen Jordá, 34 años, la acusan de doble atropello y las críticas y especulaciones no dejan de aparecer, es por eso que ella misma ha querido pronunciarse sobre el tema y lo hizo a través de un comunicado que realizó con la ayuda de sus abogados. Los letrados que pertenecen al equipo legal de Carmen Jordá explicaron que todo lo que se está diciendo sobre ella es falso y niegan categóricamente que haya estado implicada en un accidente de tránsito el día 9 de marzo de 2023, además de que no aceptan tampoco las imágenes que se han difundido sobre esto. Las informaciones difundidas, en las que se acusa a nuestra patrocinada de un incidente de tráfico, el pasado 9 de marzo de 2023 son absolutamente falsas y carecen de toda correlación con la realidad, dicta el comunicado de la piloto de automovilismo. Además, explican que tampoco han recibido ningún tipo de comunicación ni denuncia. Según la comunicación, Carmen Jordá todavía no ha sido notificada, por lo que este hecho del que se la acusa podría ser completamente falso. Ni nuestra mandante, ni sus representantes ni esta firma de abogados tiene constancia de la iniciación de ningún tipo de acción judicial, incoación de procedimiento o notificación de denuncia alguna contra nuestra representada. Vista la gravedad de las difamaciones vertidas, deña. Carmen ha puesto este asunto en conocimiento y disposición de sus abogados, para el emprendimiento de las actuaciones legales oportunas. Teniendo en cuenta la gravedad de los hechos, la ex de Fonsi Nieto no piensa permitir que se la difame de esa manera, por eso, piensa tomar medidas legales al respecto y los que hayan difundido la noticia tendrán que vérselas con sus abogados. Se supone que el accidente ocurrió el pasado 9 de marzo en Pozuelo de Alarcón a la salida de una clínica después de que ella se negara a pagar un supuesto tratamiento de medicina estética. Desde el programa de Ana Rosa habían difundido la versión de la demandada que deja muy mal parada a Carmen Jordá. Carmen arrancó su turismo, accionando la marcha atrás, golpeando contra mi cuerpo en varias ocasiones. Me dirigí a ella para informarle si era consciente de la barbaridad que estaba haciendo, a lo que habría contestado, si os estoy atropellando, quitaros, dijo la afectada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!